Es único e irrepetible. ¡Disfruten de Matías Campos! ¡Bravo! Yo soy a punto de hacer mi baile final en Tierra de Talento. Esta colografía me encanta y sé que lo voy a disfrutar mucho y los que me están viendo también. Así que más que nunca voy a bailar lo mejor posible con el corazón y a darlo todo. ¡Vamos a echarle papa! ¡Vamos a verlo ahí! ¡Gitano! Mi condena ¡Gitano! 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 Pensaba que mi niño creció Y a mí está, y a mí está Está a caer Pensaba que mi niño creció Y a mí está, y a mí está Está a caer 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 y señores, ha nacido una estrella, se llama Matías Campos, y puede ser ganador de Tierra de Talento. ¡Qué barbarito! ¡Ay, por favor! Mientras me recupero yo. Mario Mayo tiene que estar tocándote las palmas desde el cielo, por Dios, es que es lo que tú has hecho. Muchas gracias. Su sobrino, maravilloso. Por favor, fuertísimo aplauso. Abraham Campos, Juan Andrés Maya, sobrino de Mario Maya y profesor, Miguel Catumba, Javi Teruel Alcajón, Naim Real, de verdad, lo que habéis hecho es tan absolutamente increíble. Que se abra la puerta grande para vosotros. Olé vuestro talento. ¡Bravo! ¡Y viva vuestra alma! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Absolutamente increíble! Es que no puedo dejar de mirarte, hijo. ¿Tú te has sentido a gusto con lo que acabas de hacer? Yo sí. Yo me entiendo a gusto y nada, para hacerlo lo mejor posible y para que le guste al público y a todo el mundo. ¡Bravo! A todo el mundo. A todo el mundo. Es que Matías ya es ganador de muchas cosas. Matías ya, mira, Matías tiene muchos dones, tiene muchos regalos ya en él. Matías tiene la humildad, porque se ve, se ve en el trabajo que haces constantemente, porque de actuación a actuación has ido mejorando. La humildad de admitir los errores y de ir a mejor. Tienes la valentía para cuando llegue el momento de decir las cosas y de hacerlas, hacerlo, como ha sido esta noche. Tienes el sentimiento, la intención de qué es lo que quieres decir y ir hacia ello. Y es que aparte tienes un don divino para que con actuaciones como las de hoy liberes a tu pueblo y nos liberes a todos nosotros. Nos has hecho libres con tu actuación. Muchas gracias, maestro. ¡Qué orgulloso! Está el pueblo gitano y el pueblo payo de lo que tú acabas de hacer. Es que es inconmensurable, ¿verdad? ¿Y qué se siente al verlo por primera vez y tan cerquita? Estoy rotísima. No he visto nada en mi vida. No he llorado tanto con un baile en mi vida tampoco. Es que no tengo palabras, te lo juro. Qué cosa más bonita. Qué cosa más... Tu cara, tu pecho, tus pies. Todo ha sido increíble, de verdad. No se puede bailar mejor. No se puede interpretar y sentir y hacerle llegar al que te está viendo lo que tú estás sintiendo en ese momento. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! Muchas gracias. Estamos todos sobrecogidos. Según el maestro... Hoy... No te lo puedo decir desde... Mira, él hoy tiene la cara traspuesta. Ahora ha sacado una sonrisa, pero desde que ha terminado su cara está en trance. Porque hay que tener mucha locura para que salga ese danzarín y esa cosa que ha hecho del estómago de un niño tan pequeño. No lo podéis ni imaginar. No es ya la dificultad que te ha apretado mucho las muñecas. Mucho, mucho. Pero es que... Él lleva un rato que no es como los demás bailes que ha venido, que se sonreía con nuestros piropos, no. Le ha costado mucho trabajo con Diana aquí salir del trance. Porque eso que hace del maestro Mario no se puede hacer solo con la técnica. Hay que entrar en un trance, mi niño. Y vengo a decirte que... Estoy muy orgulloso de eso. ¡Madre mía! Tiene que salir de las entrañas. De las entrañas. ¡Madre mía! De verdad. Hace muchos años que en este país no se baila como baila él. Y que lo diga Antonio Canales que es uno de los grandes entre los grandes. Pero ya no es solo mucho año que no se baila así. Mucho año que no se hace arte con esa calidad y esa verdad. Él hace que Andalucía te viva. Y se ama viva aún todavía. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía libre! ¡Maravilloso Matías! Por supuesto Matías. Tú puedes decir lo que tú quieras en presencia de este público maravilloso y de Juan y de Alicia que son tus padres. ¡Que viva los padres! ¡Viva, viva, viva! ¡Te escuchamos Matías! Bueno, lo que yo quería reivindicar con este baile pues es el perseguimiento a los gitanos antiguamente y el marginamiento que hay con el pueblo gitano y reflejarlo. Refrejar lo que ocurrió y que nunca más debe ocurrir y que el pueblo gitano y el payo siempre tienen que ir de la mano libre. Exactamente. Y con respeto. Pues esa reivindicación abre la puerta grande para Matías Campos. ¡Bravísimo! ¡Bravo Matías! ¡Bravo Matías! ¡Bravo Matías! Ha sido la mejor actuación porque es muy difícil pero también hay que ponerle mucho sentimiento y meterte muy bien en el papel para hacerlo. Con mucha alegría por saber que me han dado los cinco estrellas y ya está. A ver lo que pasa ahora.